Desde chicos, yo creo que a ustedes les habrá pasado también, porque es cada vez más popular esta ecuación, nos explicaron desde chicos que para saber si un perro es viejo o es joven hay que multiplicar su edad biológica por 7. Un perro de 3 años tiene 21 y así. A mí un día se me ocurrió que con los países pasa al revés. Hay que dividir la edad de un país por 14 para saber cuántos años humanos tiene ese país. Argentina, por ejemplo, nació en 1816, tiene 190 y algo de años. Si dividimos esos años por 14, Argentina tiene casi 15 años, o sea, está en la edad del pavo. Argentina es rebelde, es pajera, no tiene memoria, contesta sin pensar, está llena de acné. Por eso le dicen el granero del mundo. Casi todos los países de América Latina tienen la misma edad. Y como pasa siempre, en esos casos hay pandillas. La pandilla del Mercosur son cuatro adolescentes que tienen una bandita de rock. Ensayan en un garage. Hacen mucho ruido pero nunca sacaron un disco. Venezuela, que ya tiene tetitas, está a punto de unirse para hacer los coros. En realidad quiere coger con Brasil, que tiene la poronga grandota. México también es adolescente pero con ascendente indio. Por eso se ríe poco y no fuma porro inofensivo, como el resto de sus amiguitos. Sino que más capellote y se junta con Estados Unidos, que es un retrasado mental de 17. Que se dedica a matar a chicos hambrientos de 6 años en otros continentes. En el otro extremo, por ejemplo, está la China milenaria. Si dividimos sus 1200 años entre 14, nos da una señora de 85, conservadora, con olor a pies de gato. Que se la pasa comiendo arroz porque no tiene para comprarse la dentadura. Tiene un nieto de 8, Taiwán, que le hace la vida imposible. Está divorciada hace rato de Japón, que es un viejo cascarrabias al que todavía se le para la chota. Japón se juntó con Filipinas, que es jovencita, es boluda, siempre está dispuesta a cualquier cosa por cambio de plata. Después están los países que acaban de cumplir la mayoría de edad y salen a pasear el BMW del padre. Por ejemplo, Australia y Canadá. Australia es una pendeja de 18 que hace toples y coge con Sudáfrica. Canadá es un chico gay emancipado que en cualquier momento adopta al bebé Groenlandia y forman una de estas familias alternativas que está tan de moda. Francia es una separada de 37 años, más puta que las gallinas. Pero muy respetada en el ámbito laboral. Es amante esporádica de Alemania, un camionero rico que está casado con Austria. Austria sabe que es cornuda, pero no le importa. Francia tiene un hijo, Mónaco, que tiene 6 años y va camino de ser puto o bailarín. Puto o bailarín. Italia es viuda desde hace mucho. Vive cuidando a San Marino y al Vaticano. Son dos hijos católicos idénticos a los hermanitos Flanders. Italia estuvo casada en segundas nupcias con Alemania. Duraron poco, tuvieron a Suiza. Pero ahora no quiere saber nada con los hombres. A Italia le gustaría ser una mujer como Bélgica, abogada, independiente, que usa pantalón. Pero Bélgica también fantasea a veces con saber preparar espagueti. España anda mucho en tetas y va casi siempre borracha. Generalmente se deja culiar por Inglaterra y después hace la denuncia. España tiene hijos por todas partes, casi todos de 15 años, que viven lejos. Los quiere un montón. Pero le molesta que los hijos cuando tienen hambre pasen alguna temporada en su casa y le abran la heladera. Gran Bretaña sale en barco a la noche, se coge pendejita y a los 9 meses aparece una isla nueva en alguna parte del mundo. Pero no se desentiende. En general las islas viven con la madre, pero Inglaterra les da de comer. Escocia y después Irlanda, los hermanos de Inglaterra que viven en el piso de arriba, se pasan la vida borrachos y ni siquiera saben jugar al fútbol, son la vergüenza de la familia. Suecia y Noruega son dos lesbianas de 39, casi 40, que están buenas de cuerpo a pesar de la edad y no le dan bola a nadie. Cogen y laburan, cogen y laburan, cogen y laburan. Son licenciadas en algo. A veces hacen trío con Holanda cuando necesitan paso. Y a veces le histeriquean a Finlandia, que es un tipo de 30 años medio andrógino, que vive solo en un ático sin amueblar y se la pasa hablando por teléfono con Corea. Corea, la del sur, vive pendiente de su hermana esquizoide. Son mellizas, pero la del norte tomó líquido amniótico cuando salió del útero y se quedó estúpida. Se pasó la infancia usando pistolas y ahora que vive sola es capaz de cualquier cosa. Estados Unidos, el retrasadito de 17, la vigila mucho a la del norte. No por miedo, sino porque quiere las pistolas. Israel es un intelectual muy joven que tuvo una vida de mierda. Hace unos años, el camionero a Alemania, que iba por la ruta mientras a Austria le chupaba la pija, vio que pasaba Israel y se lo llevó por delante. Y no solamente que no lo socorrió, sino que lo atropelló dos veces. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Desde ese día Israel, todo así, turulato, dejó de leer libros, porque se la pasaba leyendo libros. Y ahora en vez de eso se la pasa en la terraza tirándole cascotes a Palestina, que es una chica que está lavando la ropa en la casa de al lado. Irán e Irak eran dos primos de 16 que robaban motos y vendían los repuestos. Hasta que un día sin querer le robaron un repuesto a la motoneta de Estados Unidos y se le acabó el negocio. El mundo estaba bien así, es decir, como estaba, hasta que un día Rusia se juntó sin casarse con la perestroika y tuvieron docena y media de hijos, todos raros. Paquitiscán, chacatascán, uno gay que se llama Georgia. Esquizofrénico. A mí me da un poco de miedo que nos aparezcan países de corta edad, así de repente, porque me pregunto, ¿para qué siguen naciendo países nuevos si los que hay todavía no funcionan? Aplausos. 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 Gracias.